Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado vamos a hablar justamente de los abridores de los Juegos 2 de la Liga Nacional Los Ángeles Dodgers contra el equipo de D-Bags de Arizona y Phyllis de Philadelphia contra los Braves Atlanta también vamos a hablar de la superestrella de los Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. porque varios equipos MLB están muy pendientes de la situación entre los Blue Jays y Vladimir Guerrero Jr. la situación contractual, porque hay que recordar que a Vladi nada más le quedan dos años de contrato equipo de Toronto no han llegado a extenderlo, no le han hecho ni siquiera una oferta de extensión de contrato y es por eso que varios equipos están pendientes en dado caso de que decidan intercambiarlo para obviamente conseguir buenas cosas y que no se vaya gratis vamos a hablar también de Craig Council, podría llegar a ser el manager mejor pagado de la historia en las grandes ligas y obviamente el mejor pagado en la campaña 2024 también justamente vamos a hablar de los salarios de los managers porque los managers MLB están muy pero muy mal pagados y bueno, pues comenzamos bueno pues justamente vamos a comenzar hablando de los abridores del Juego 2 de la Liga Nacional Phyllis de Philadelphia, Bravos de Atlanta, D-Bags de Arizona contra Los Ángeles Dodgers primero comenzamos con el primer juego Phyllis de Philadelphia, Bravos de Atlanta, equipo de Philadelphia van a mandar a su mejor abridor Sad Wheeler, que Sad Wheeler viene de tirar de una manera bestial y equipo de los Bravos van a mandar también a su mejor abridor Mats Freed, un equipo de Philadelphia que en el primer de la serie terminaron blanqueando, equipo de los Bravos 3 a 0 obviamente equipo de Atlanta tuvieron chance de hacer carreras llegaron a tener momentos en donde ellos pudieron haberle dado la vuelta a Philadelphia al final su ofensiva no se aprovechó, no hicieron el trabajo el bullpen de Philadelphia haciendo un buen trabajo claramente con San Antonio Domínguez que de hecho se complicó, pero al final encontró la manera de salir ileso obviamente Alvarado, Craig Kimball y pues bueno, este es un juego que tiene que ganar Atlanta sí o sí no puedes permitir quedar 2 a 0 y que después vayas a Philadelphia y te terminen eliminando es un juego sumamente importante para los Bravos tienen que ganarlo sí o sí para poder llegar a Philadelphia 1 a 1 porque como les digo, si llegan 2 a 0 igual hasta los barren entonces va a ser muy importante que ahora sí la ofensiva de los Bravos logren hacerle daño a Sad Wilder que no va a ser nada fácil, es un muy muy buen abridor y lo mismo a Philadelphia hacerle daño a Max Fried intentar exprimir a Max Fried para intentar atacar al bullpen de los Bravos en el segundo de la serie equipo de Los Ángeles Dodgers contra equipo de los D-backs de Arizona el primer juego fue una tragedia para equipo de Los Ángeles fue masacrado una vez más Clayton Kershaw en postemporada Mary Kelly que no le había ganado los Dodgers en la campaña de 2023 les termina ganando en los playoffs y equipo de Los Ángeles van a mandar a su novato sensación Bobby Miller y Arizona va a mandar a su mejor abridor Sad Gallen muy similar a lo que dije de Atlanta equipo de Los Ángeles están obligados a ganar este juego no pueden ir a Arizona perdiendo 2 a 0 porque es algo muy muy peligroso tienen que ganar este juego y llegar a Arizona 1 y 1 y equipo de Arizona pues fueron claro dominador en el juego número 1 hicieron pedazos a Clayton Kershaw encontraron la manera también de hacerle daño a Sheehan al propio Bessia entonces claramente este equipo de Arizona número 1 están inspirados es un equipo inspirado y cuando un equipo está inspirado es sumamente peligroso no importa la nómina no importa la plantilla cuando un equipo está inspirado es sumamente peligroso equipo de Arizona quieren ganarle a los Dodgers por lo que les han hecho en los últimos años por lo que les hicieron en esta campaña obviamente también las declaraciones de Dave Roberts pues son declaraciones que inspiran a Arizona por lo que había dicho de Dave Roberts de que los equipos de su división no eran rival para los Dodgers y no habían sido rival para los Dodgers en los últimos ¿qué serán? 6 años 7 años salvo los Giants que en el 21 terminaron ganando la división pero fuera de ahí equipo de Arizona están inspirados van a mandar hoy a su mejor lanzador Seth Gallen que es un lanzador abridor de élite y los Dodgers no se pueden permitir ir a Arizona perdiendo 2 a 0 bueno pues hablemos justamente de las noticias MLB comenzamos hablando de Cray Console porque Cray Console como saben ahora con la eliminación de los cervezos de Milwaukee Cray Console ya es agente libre muchos dicen y los insiders están insistiendo muy fuertemente en que no hay que ser genios que Cray Console va de camino a ser el manager de equipo de los Mets de Nueva York yo no lo quiero dar ya por hecho porque número 1 ni siquiera inició la agencia libre y número 2 todo puede pasar pero con información del insider John Heyman desde New York Post ha mencionado que Cray Console estaría a punto en agencia libre de convertirse en el manager mejor pagado en toda la historia de las grandes ligas se espera que rompa en récord de Joey Torre quien este ganó 8 millones por temporada entonces nada más imagínense Cray Console podría estar ganando por ahí de 9 o 10 millones y ahorita vamos a hablar justamente de esos salarios de los managers pero pues bueno Cray Console ahorita con los cervezos de Milwaukee le pagaron 3.5 millones de dólares por ejemplo el manager mejor pagado en el béisbol es Bruce Bochy de los Rangers saben cuánto gana Bruce Bochy gana 5 millones de dólares más unos bonos y metas alcanzadas obviamente si Bruce Bochy gana la sede mundial pues podría ganar más lana pero pues bueno básicamente Cray Console sería el manager según John Heyman el manager mejor pagado de la historia y seguramente en dado caso de que lo contraten los Mets o el equipo que quieran seguramente va a tener bonos por si gana la sede mundial o llega a la sede de campeonato o gana la división o es el mejor equipo sé que muchos van a decir no puede ser posible que Cray Console un manager que no ha ganado nada un manager que no ha ganado una sede mundial pueda convertirse en el manager mejor pagado por encima de managers que ya han ganado sede mundiales como podría ser por ejemplo Dusty Baker como podría ser el propio Sneaker el manager de los bravos y pues sí o sea Cray Console al final es agente libre hoy por hoy está cotizado como el mejor manager disponible en agencia libre por encima de Gay Kapler y obviamente para mí Cray Console es mejor que Gay Kapler pero pues bueno vamos a hablar justamente de los salarios de los managers porque los managers MLB están molestos con los salarios bajos que tienen Dave Roberts el manager de Los Ángeles es uno de los mejores managers pagados en el béisbol con un salario de 3.25 millones de dólares al año ya les decía yo que Bruce Bochy es el manager mejor pagado en el béisbol 5 millones de dólares que básicamente es nada hay peloteros que son malísimos que ganan hasta 7 millones o hasta 5 millones entonces pues de acuerdo con Bob Nightingale de USA Today Sports hay 6 managers que están ganando menos de un millón de dólares y 15 que tienen un salario de 1.75 millones o menos durante esta campaña obviamente los managers MLB están molestos yo estaría también molesto dicen que es una vergüenza que como los managers universitarios pueden ganar más que un manager MLB que simplemente está mal dice que no es de extrañar que los muchachos dejen nuestro juego y pasen a las filas universitarias que varios managers dicen no pues yo me voy a la universidad gano más dinero y varios de estos managers que hoy están muy mal pagados deciden irse de la MLB y buscar un trabajo como manager universitario obtendrían un aumento salarial ya que 10 managers universitarios ganan de 1.2 millones de dólares de acuerdo con una investigación de USA Today Sports el manager que más gana es Tim Corbin de Vanderbilt que gana 2.43 millones al año obviamente Bruce Bochy gana más pero Bruce Bochy Bruce Bochy ya es un veteranazo ya es campeón de ser mundial miren solo hay 6 managers en la liga que apuntan a ganar al menos 3 millones de dólares en el 24 también hay salarios de 4 millones de dólares por ejemplo Bob Melvin de San Diego es de los mejores pagados Bruce Bochy el mejor pagado Boxel Walter era de los mejores pagados Dave Martínez ahorita con su extensión con los Nats ya se convirtió en uno de los mejores pagados Dave Roberts claramente uno de los mejores pagados y Alex Cora uno de los mejores pagados en esta lista podemos ver que no está Dusty Baker que debería estar ahí de los mejores pagados y podemos ver también que no está Sneaker que debería estar ahí también en los mejores pagados y entonces pues bueno obviamente vamos a ver el próximo año al señor Craig Consul como el mejor pagado y uno de los mejores pagados en el béisbol pero si nos damos cuenta es una miseria lo que ganan los managers comparado a lo que ganan los peloteros ojo tampoco estoy diciendo que un manager debería ganar 300 millones por 10 años pero pues no sé o sea yo creo que si deberían de subirle el salario a los managers porque pues hay managers que son muy muy importantes para ganarse mundiales y me parece increíble que por ejemplo Brian Sneaker que es uno de los mejores managers en el béisbol gane menos dinero que Bud Melvin que Bud Melvin que ha ganado Bud Melvin no ha ganado nada Bud Melvin o por ejemplo este Boxer Walter que ha ganado Boxer Walter que ha ganado bueno Dave Roberts se ha ganado pero es mejor manager Sneaker entonces pues si es muy es muy injusto y tienen toda la razón estos managers en quejarse con el salario y no es posible que los de universidad ganen más bueno pues Carlos Correa el día de ayer contra su ex equipo los astros de Houston terminó haciendo historia sube al tercer puesto de impulsadas en la historia de los playoffs un equipo de Minnesota que gracias gracias a su ofensiva y gracias también a claramente Pablo López que se está convirtiendo poco a poco en un ace en esta rotación pues equipo de los Twins lograron empatar la serie algo importantísimo no podían llegar a Minnesota perdiendo 2 a 0 Carlos Correa logró impulsar la carrera número 63 en la post temporada solamente está por detrás de Bernie Williams 80 y el Manny Ramírez 78 un Manny Ramírez que que tremendo peloterazo y pues bueno él es el segundo que más ha producido carreras en la historia de los playoffs un Carlos Correa que dice que fue un partido especial para él una serie muy buena enfrentarse claramente a su ex equipo a los ex fanáticos de él y pues bueno dice que quiere ser campeón de la serie mundial con este equipo y justamente hablando de los astros de Houston este equipo de los astros Daniel Brown el nuevo gerente general de este equipo pues parece que está limpiando lo que dejó el arquitecto de este equipo Jake Lunau que bueno todos sabemos qué pasó con este hombre lo terminaron despidiendo junto a Ian Hinge por el escándalo de robo de señas al final este pues bueno le dejó el equipo a James Click James Click se fue trajeron a Daniel Brown pero el equipo de los astros acaban de tener dos bajas muy muy duras el asistente del gerente general Billy Firkus ya no es ya no pertenece más a esta franquicia también la directora de la directora del desarrollo de jugadores Sada Goodrum también ya deja de ser parte de la organización Daniel Brown confirmó la noticia y dice que tienen una dirección diferente y pues bueno Firkus fue uno de los tres ejecutivos con el título AGM en Houston uniéndose Andrew Ball Charles Cook y pues había pasado ya una década con la franquicia trabajando en departamentos de investigación y desarrollo y medicina deportiva Firkus fue contratado durante el mandato de Jeff Lunau que sabemos lo que pasó con él fue el director senior de operaciones de béisbol antes de que llegara James Click y pues bueno al final ya se va y por lado de este de Sarah Goodrum pues era una gran reclutadora ella la trajeron de los cervezos de Milwaukee pasó dos años supervisando el sistema agrícola de los astros después de trabajar como coordinador de debateo de ligas menores en Milwaukee y pues bueno queda claro que Dana Brown quiere poner a su gente seguramente se va a poner más gente de Atlanta y Firkus y Goodrum pues van a estar en la mira de varias organizaciones porque hicieron un muy buen trabajo bueno pues hablemos justamente de los marojas de Boston hablemos de Tristón Casas y Kellen Jansen porque al parecer Kellen Jansen al inicio de campaña no le caía bien Tristón Casas esto lo informó Molly Burkhardt de Moby.com en donde el propio peloteo de Boston contó una ah no esto fue al revés el cerrador de Boston contó una anécdota de Tristón Casas en donde pues no se caía bien básicamente Tristón Casas se le acercó a Kellen Jansen y le dijo tengo la sensación de que no te agrado entonces obviamente tuvieron una conversación y desde entonces comenzaron a reír se convirtieron en amigos y dicen que son buenos tipos o sea Tristón Casas dice que Kellen Jansen es un buen tipo y Kellen Jansen dice que Tristón Casas es un buen tipo ahora se llevan muy muy bien y es que Tristón Casas básicamente desde que debutó que fue en el año 2022 pues ha incomodado a varios veteranos sobre todo en el 22 que los veteranos le decían a Tristón Casas que qué hacía ya que Tristón Casas tiene una rutina un poco rara en donde básicamente pues se pone a tomar el sol o sea antes de jugar hagan de cuenta que está en la playa Tristón Casas pone una toalla se pone a tomar el sol muchos peloteros de Boston dicen pero pues este qué está haciendo si tenemos que tenemos que jugar tenemos que estar concentrados y este se pone a tomar el sol como si estuviera de vacaciones como si estuviera en la playa dicen que Tristón Casas es un tipo que suele ser muy abierto con sus pensamientos y sentimientos y que Tristón Casas dice que le gusta resolver los problemas que le encanta la confrontación que le gusta colaborar con la gente especialmente con sus compañeros de equipo y dice que si tienen un problema con él pues que se lo hagan saber dice Tristón Casas que él no va a cambiar él va a ser el mismo de siempre y él no va a cambiar para caerle bien a la gente pero pues bueno en esta campaña la relación veteranos peloteros jóvenes fue una relación sana y se notó en Durán en el propio Winkowski Crawford Casas entre otros bueno pues vamos a hablar justamente de un tema que seguramente muchos entran al video por este tema de Vladimir Guerrero Jr me acabo de encontrar una información del Insider Buster Oli de ESPN en donde da unas declaraciones que claramente van a hacer sentir muy mal a los fans de los Blue Jays de Toronto porque básicamente lo que menciona el señor Buster Oli de ESPN es que dice que hay varios equipos que ya tienen en la mira a Vladimir Guerrero Jr y llevan ya desde la campaña anterior y en esta campaña sobre todo llevan viendo qué es lo que va a pasar entre Vladdy y equipo de Toronto Blue Jays hay que recordar que a Vladdy le quedan dos años de contrato que sería campaña 24 campaña 25 y ya en 26 sería gente libre es un pelotero joven tiene 24 años de edad básicamente lo que menciona el señor Buster Oli de ESPN es que dice que en dado caso de que equipo de los Blue Jays de Toronto y el propio pelotero no lleguen a un acuerdo para extender su contrato dice que no descartarían un trade sobre todo para no perderlo gratis para conseguir muy buenas cosas un paquete bestial un paquete por ejemplo estilo Juan Soto así con muchos prospectos buenísimos y bueno hay que ver qué es lo que pasa lo que sí es que Blue Jays llevan dos años con lo mismo diciendo no vamos a retener a Vladimir Guerrero Jr vamos a retener también a Bubi Che vamos a retener a nuestros peloteros jóvenes y al final no pasa nada o sea sigue siendo lo mismo no no le han hecho ni siquiera ni una oferta a Vladimir Guerrero Jr él ha dicho que claramente quiere mantenerse de hecho Vladdy quiere mantenerse toda su vida en Toronto pero pues Freddy Freeman quería ser un bravo toda su vida y nada más ven dónde está Mookie Betts quería ser un mea roja de Boston toda su vida y nada más vean dónde está entonces hoy por hoy en la MLB todo puede pasar el dinero también dificulta muchas cosas entonces pues bueno afortunadamente quedan dos años de contrato a Vladdy no es que ya tengas que tomar la decisión pero pues bueno nada más se los va adelantando y dice Boston Oli que no se sorprendan si en algún momento este señor llega a estar disponible y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto